En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. De ridícula califica el gobernador de Michoacán la presunta extorsión que un grupo delictivo le hizo vía telefónica al cardenal Norberto Rivera Carrera. Lo del cardenal Corripio Ahumada, decir que no nos informan a nosotros eso, pero que se me hace ridículo que le hayan pedido 60 mil pesos. Dijo desconocer si en la entidad autoridades eclesiásticas han sufrido alguna extorsión por parte de grupos delictivo, pero recalcó que en la actualidad de este tipo de situaciones se prestan a cualquier persona se haga pasar por integrante de algún cartel para lucrar con quien se deje. La delincuencia. Hay muchos similares que utilizan el nombre de cualquier cartel de la delincuencia para tratar de extorsionar y haya quien se deje obviamente extorsionar. Cabe mencionar que hace algunas semanas representantes del clero de Michoacán reconocieron ser objeto de presiones y extorsiones por parte del crimen organizado. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.